No tengo edad Tengo etras para amarte Y no está bien Que salgamos solos los dos No sé qué más No sé qué más puedo decirte Tú sabes ya muchas más cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad Tengo etras para amarte Y no está bien Que salgamos solos los dos Tal vez querrás No sé qué más Espérete Que sea mayor Y pueda trate Mi amor Deja que viva Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no Espérate que llegue Pero que tenga edad Que tenga edad No, no, no tengo edad Y no tengo edad No, 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 no tengo edad Esperar que tenga edad Esperar algo especial Mi amor como te quiero Ay mi amor como te adoro Esperar que tenga edad Esperar algo especial Quiero decírmelo No me importa el que dirán Yo quiero estar contigo amor Esperar que tenga edad Esperar que tenga edad Esperar algo especial Deja que la perra madure Cariñito que madure para ti Esperar que tenga edad Esperar algo especial Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero de corazón Yo te quiero de corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh